Luzer 4 está, a ver, Sicario contra Yun-Hu, primera pelea, el opener de Ultra Steel Fighter 4 Luego le sigue también por Gunes Bracket T-Cross Fox Dike contra Matarazzo Esa está artética porque está jugando bien, Matarazzo está jugando Feilón Pero juega Sack también No sé la verdad Sí ¿Ayer jugó Sackt igual? Sí Ayer jugó unas peleas, juega Feilón Sackt En Luzer Bracket está Calderón contra Matos, la reancha Porque fue sepultado Calderón Sí, sí lo dije Una sepultación, pero... No, weá, pero corta Y... Y Chigawa contra Evil 4 ¿Cosiguieron el papel ya o no? Lo recibieron el de ellos Ellos tienen que entregar los cosas que dan a Inglaterra ¡Dale Tortitas primero! ¡Dale Tortitas sí! ¡Llevando Brock y Saura! ¡Ya! ¡Llevando Brock! Y creo que tienes que irbere para matar al Chilen En el primer player, Orochinae y Tortita, está oficialmente como Orochinae inscrito en el torneo, no? Si, Orochinae, contra Bici de Perú, bien, el equipo se abre con Yori, el Yori loco Sigue corriendo un poquito con el espacio, un reca combo fuerte, confirmando, frame tap de patita chica Le pegó al Command Dash, hacia atrás, Tortita presionando en la esquina Si, tiene como un 30% de ventaja de vía Un bloqueo del cross up con pata fuerte de Elizabeth, estufeando una pata fuerte lejos Ahí muy bien, y con Máximo Sol daño, a pesar de que podía pegar a nuestro Rugen, pero daño es daño al final, en esta circunstancia Si, pues eso sería para haber llenado barra el troteo, no? Si, un BNB clásico, se apuró un poquito en el DX, volverá castigado a Tortita Ah, muy bien ahí, super, ya, save jam, CD, a ver que viene, feint, transporta chica, intentaba agarrar, se apuró un poquito Bien, viene ahí el Wispunich de Tortita Un Wispunich, como fuerte de lejos Ese golpe de Elizabeth es una caja super extraña Duro Ya tenemos el orden oficial entonces para los dos equipos Bien, el orden oficial va a ser Vicio, Chava, Dante, Wisp, Tochi, contra Tortas, Flanders, Ronald, Bike y Chilichiqui Buenísimo, Tortita ahí castigando a la, a la Kula de Vicio Si, match on the mother y ahora el follow up La primera barra Si Buenísimo Y ahí viene un, no, no puede hacer save jam Si Se fue por un, por un midi Muy bien Y en la esquina presionando super bien Bien el counter hit ahí Vamos a ver si, se recupera un poco, vicio Ahí esta Bien Dos victorias para Tortita en este momento Vamos Tortita Bastante como en la primera pelea entonces este 5 contra 5, Tortita Bien, Yori Garrita contra... Contra peluquero Si Yori Barato contra... Yori caro, Yori pagado Claro Yori Primim Y ahí entró, nos alcanzó a hacer un Drive Cancer Lo más probable es que nos haya resultado Entró con Reca full Tortita, Frame Trap Si, con la presión ahí en la esquina Si Muy bien ahí Está bastante sólido Contraendole el espacio de Wimmy de activar el HD Ahí estaba Debería irse, no? Si se va Uy Se lo dropea Se le acabo la... La barra de Malia No, no pegó el Reca porque lo hizo en un combo fuerte Ahí un... Último punto de HP para esta primera... Ahí esta OCB de parte de Tortita entonces La primera pelea Eliminando a Vicio Por primera Recordemos que Si bien tenemos Esto de los primeros Los diez puntos El primero que rota Completamente al equipo Una vez Es decir Ganan los cinco Y después empiezan nuevamente En el mismo orden Los cinco jugadores Entonces el que llega a las diez victorias Es el equipo que se lleva a la victoria De este cinco contra cinco Ahora ese... Ese formato no se si... Yo no lo... No lo puedo confirmar de lo que se habló ahí Ajá No se si bien que va Fijo No me han dicho nada al respecto Tal vez a cinco nomás Depende del tiempo De... 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 El suicidio Chava... 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 Sí... XA... UD... Ah... Chava... ¿Cómo? ¿De algún team? No... No... Es Chava... Chava nomás O de Suiza No sé... No sé... No sé... No sé... Chava juega... Yori... King... Y... No recuerdo... Chink... Creo que es su último personaje No recuerdo bien... Ex Yori... King... ¿El jugador que gana... ¿Podrá rotar el team? Chink... Eh... Sí... Sí... Es como... Una pelea no más... Pero equipo... El equipo de los personajes lo puede variar No hay problema con eso... No son personajes locos... No son picos... Entonces viene... Tortita versus... Chava... XYori versus XYori Yori... Ahí viene entonces... Vamos... Partiendo... Ambos jugadores... Jugando un poquito de... Juego neutral... Tortita acercándose con Reca... Sí... Ya lo puedo llevar a la esquina... Sí... Combo fuerte ahí... Antiaéreo... Tradeo del Reca... No tan beneficioso para Tortita... Porque fue con un tradeo con CD... Un croceo con el taco... Reca Reca... Ahí que viene ahora... Un golpe miting... Un golpe debajo... Falló ahí... La confirmación del agarre... Un Spacing ahí... El Torta... Sí... Un calcillo al castigo... Sí... Confirmando el counter hit en el aire... Tres Recas... Un Tortita... Un Torte parejo... Ahora no quedan barras... Un Warcals en CD... A sacarse de la prisión... Bota fuerte de lejos... Tortita ahí... Tranquilito... Esperando un poco... El cassette... Entró con Reca... Super... ¿Hice el reset? Sí... Lo hubiera matado en realidad... No sé si fue... Ahí lo mató... Bien... ¿Se hubiera gastado el Super ahí... Después del... Si... El match en mayo... El follow up... Y... Le ganaba... Habría usado un... Un... Driver, no? Ya lo había usado... Si... Entró... Parte con EX... No sé por qué... Y se fue... Tornado aquí... Castiga... Pero... Con el salto largo... No se ve mucho... Empezar la pelea así... No... No... Normal es... Juego neutral pues... Esperar un poquito... No tomar decisiones tan arregladas... Es muy lenta... En la Fireball X de... Si... Es muy lenta... Es muy lenta... Aquí viene el personaje... Clásico de... Tortita... Contra... King... Soñando... Si... Ojalá que nos pueda hacer... Un de esas combis mágicas que... Oye... Falló ahí un poco... El castigo... Chava... Venom Strike... Le pegó una bolita... Y EX... Venom Strike... Bolita fuerte... De lejos... Así entra... Con un poco de ventaja Tortita... Pero muy leve en realidad... De lo que es HP... Tiene HD... Para entrar... Y las dos barras... Si... Ahí... No lo alcanzó a maximizar... Tortita... Un poco complicado... Chava... Jugando... Un sonido bien... Puro por decirlo... Entró con HD... Ahí está... Vamos a ver señor... Haces... Combo... Que rotita... Muy bien... Otra repetición... Y... Sans Cool Lock... No, no quiso ser... Un Cool Lock... Ahí está... Muy bien... Muy bien... Ese... Ese... Ese Powerball que deja en el aire... Lo activa él... O... No... Se activa con el personaje... Si el personaje se acerca... Esplota... En el Wake Up 2 se debe hacer... Pero... Si... Pero... No tiene muchos... Blocks... Entonces... Al final... Lo mejor es bloquear... No sé por qué saltó ahí... Si... Tal vez un poco de desconocimiento... Si... 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 Entonces... X-Chin... Esta pelea... Igual... Anula... Todo el concepto de... Zonning de Ash... Por el tema de... De los CX... De los CX... Ahí está... Por eso... Por eso no se pueden tirar bolitas contra... De X-Chin... Muy rápido el rol que tiene... Si... Invencible Full... Ahí está... Un Reset... Se fue... Si... Ahí está... Tortita... Bastante concentrado... Si... Con los dos... Anchor... Entonces... Quedarían... Con Vice... Esta tortita... Si... Pelea... Anclas... Este match es favorable para Vice... Con muchas razones... Con la... Inicia con el rol... La pelea... Ahí... Un abrazo y X... Bien... Se fue... El drive... Si... Generando barra... Ahí está... Excelente... Le ganó... Por si acaso... Se murió... Si... Si se murió... Perdió... Pero toda la cabeza... Excelente... Tortita... Entonces... Si... Es... Es importante... Eh... Conocer los daños... De las personas... Si... Te das cuenta... Eh... Tortita tuvo dos entradas... Ahí ganó... Si... Ahora... Eh... Por el... Por el... Por el... Con el que venías... Eh... No... Porque... Si... El tema es que... Por eso está en buen ancla... Porque... Dos entradas... Y te mata... Y lo otro es que... No necesita una combia... Donde te gaste... Toda la... Toda la... El drive... Toda la barra de... De recursos... Y también... Puede utilizar todas sus barras... Para... Eh... Maximizar... La... La... Combinación... El daño... Y tiene un movimiento... Es un movimiento que... Todo comenzó por un... Eh... Hombrazo... Un hombrazo YX... Que es... Fuera Invencible... Y eso... Así que... Rebote la muralla... El que hizo Tortita... Ya... Que es Fuera Invencible... ¿Qué mecanica tiene el agarre a distancia device? ¿Se puede cubrir o es un grab? No... Es un... Es un golpe... Se puede cubrir... Ah ya... Perfecto... Si... El tema es que... Eh... Por spacing... Pero ellos... Agostanos... Pero no... Yo... Yo me involucré en el tema de escoger a los personajes... O sea... Los jugadores... Y el dinero ellos lo tienen que ver... En la parte lógica... Claro... Oye... En la puesta hoy día de la noche... En el alzado tiernito... Estuvimos haciendo una puesta mágica... A ver... Para las peleas que se vienen entre Calderón y Mato... Ah... Qué interesante... A ver el desempeño ahí... De la gente de Perú también... Eh... Cómo... Cómo iba a salir Matarazos... Ahí... Viendo todas las posibilidades... En realidad... Ahí... Calderón... Como decíamos... Fue sepultado... Entonces... Hay gente que piensa que puede dar un comeback... Pero hay gente que piensa que no puede dar un comeback... Volvemos entonces... Con Dante Caio hasta... Si... Dante con... Clásico... Tortita jugando... Mismo equipo... Si... El Joe de Dante eliminó harta gente ayer... ¿Cómo? El Joe de... Si... De Dante... Si... Se paró con Churruken ahí... Complejo el tema... Ah... Muy bien ahí... Segundo Churruken... Churruken seguido... Por parte de... Dante... Si... Vuelen Tehre ahí... Vuelen viendo... Como que a la esquina... Si... Tiene harta ventaja de daño Tortita... A ver qué hace... Me interprende un poco... Por lo que vale... Jugando al zoneo... Ahí entró... Seve ya... Si... Salto corto... Eh... Uh... Ahí entró... Sube... A ver... Esa opción... Relativamente buena... Si... No hace mucho daño... Pero... Hace como... Casi... Corner... Eso... Eso no es safe... Queda como menos... Ahí entró... Entró... Entró con HB... No sé si fue la mejor opción... En realidad... Porque tenía una barra... Si... Dante... No dudas mucho... En... Activar el HD... Ayer estuvo... Eh... Viendo lo mismo... Contra... Como cuando... Queda poco... El tema... El tema... Overhead HD... Y... Yo sé que igual debe ser... Muy difícil... El tema de confirmarlo... Pero... O sea... Como ya... Lo pegué activo... Pero... Normalmente... Cono sin... A aplicar el kit... Activa igual el HD... Ah... Ya... Perfecto... Si no... Lo activas en block... Claro... Lo activas en block igual... O sea... Ya... Esta pelea es... Super compleja para Hatch... Si... Aparte... El Kyo de... Dante Caiba... Super agresivo... Si... Agresivisimo... Y con la... Con el... El kit que tiene... En corner... Hace mucho daño... En realidad... Cuesta mucho salir de la presión que te... Ahí... Ahí está... Hice un movimiento... Un movimiento... Un safe... No... Muy... Un safe... Tiro los tres recas de Kyo... Pero Tortilla que hace... Fallo... Fallo el... Ahí está... Muy bien... Safe ya... No se paró... Ahí está... Ahí está... Se paró con Toshita... Y Tortilla algo complicado... A ver qué va a pasar... Un recas ahí de parte de... Uy... No logra confirmar ahí... Ni doble Fireball... Está... Intentando... Muy bien... Dante estaba... Buffeteando algo... No sé... No creo que haya sido el Neomax... Aunque... ¿Cómo tendría que haber terminado la combinación Tortilla y Corner? Eh... Con... No le salió el... No... La carga del... De la bolita... Porque con... Como... Muy... Muy bien ahí... Un Freak Trap... Sí... Barrido... Parry... Como fuerte abajo... Que es de 3 frame... Con... Covoken... Covper mando... Altísimo el daño ahí de Río... Sí... Son como 400 de daño por ahí... 400 y algo... Tocas entre medio espólido lo que es... Barra y... Drive Cancel... Y Ex... Gastándose todo... Dante... Sin miedo a... Necesita eliminar a la Ashe... Entraría Vice igual... Bastante cargada con... Sí... Tiene casi STD... Y un... Y tres barras que... Bastante óptimo para... Para Vice... ¿El... Como 800 es el combo... Más alto de Vice? Y con... No es que en realidad te mata... Pero depende de la cantidad de barras que tengas... Ya... Pero perfectamente... ¿Con 4...? Sí... Con 4 ya... La cosa se pone... Completa... Uy... Mira Dante... Sí... Está jugando muy bien Dante... Tortita entra con HD... Tiene 3 barras... Sí... Pero no creo que se vaya por alguna opción... Va a guardar tu decispa... Uh... Intento hacer un reset... No le resucionó... Estaba machiando como fuerte abajo... Ya... Pero cualquier golpe ahora... Gana... Los dos están en las mismas condiciones... Ah no... Necesita el drive para... Hacer el daño... Ahí está... Se fue... Perdió... Y EX... ¡Excelente! Vamos... Tortita... ¿4-0? Tortita va... Sí... 3-0... La persona... Viene ahora... La parte fuerte de Perú... La parte... Más sólida de Perú... Jugadores que están en el top 8... Ya... Sí... Para el día de hoy... Entra... WIP... Viene WIP ahora... WIP... No... WIP... Chicos... Solo WIP... WIP... Eso... Bien... Entonces... Les recuerdo... Por Chile... Tortas... Primer jugador... WIP... El tercero... Sí... Cuarto... Perdón... Cuarto... Y... Así tiene que jugar... Si... Bueno... Pero se han dado las cosas... Se han dado las cosas... Como pensamos que sea... Buena... Perfecto... No... Tortas... 5-4... Hubieron Money Match... Sí... El viernes hubo Money Match... Fueron... Favorable a Perú... Diría yo... Ya... A pesar que igual ganaron... Algunos Chilenos... Pero... Hasta China... Le pudo ganar... Son iguales jugadores... Que tienen ese... Temple... De repente fuera de torneo... El Money Match... Lo que pasaba mucho con el Rulo... Si... En Street Fighter 4... El Rulo putas torneo... No siempre tenía buen desempeño... En lo que era standings... Pero... Era siempre el que estaba dispuesto... A jugar Money Match... Y no le iba mal... O sea... Yo torneo por ejemplo... Todavía estaba jugando... Y el Rulo ya estaba fuera... Echando Money Match... Y no ganaba... O sea... Claro... En los standings... Quizás no era tan sólido... Pero para los Money Match... Si... Hay jugadores de torneo... Juegan súper bien en torneo... Y en... Set largo... No les va tan bien... Y acá... Y viene entonces... Kula contra... Yuri X... Paguet Yuri... Tiene que ser muy paciente... Kula... Y... Frontrapeando... Paguet... Juega Kula también... Si... Si son... Estilos... Opuestos diría yo... Ah ya... Se paró con Roll... Tortita no alcanzó... A bonichear... El Roll... Ahí queda muy... Poca guardia... Ahí está muy bien... Un Churruken... Al salto de... Lo mal que sale ahí... Tenía muy bajo ya... El Ward Gauch... Era Churruken y X... Para maximizar daño... Ahí un poquito mezquino... Por vuelta a las barras... Ajá... Whip... Algo... Algo... Algo quieto diría yo... Pierde el momentum en realidad... Si... Está jugando como... Al mando... Si... Ahí entró... Raspin... Churruken, Raspin y X... A ver si vuelve el asiento del conductor... Raspin del... Falló... En la esquina... Va a ser como el... Gamer CL... Pero al final decide... Se le hizo un... Feint Up de... 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 Throw... Ahí muy bien... Te echando Tortita... Super doble... Uy... Falló... Está muy... Está muy... Muy bajo... Lamentable... Entonces no logra conectar Tortita... El del primer personaje... Con ventaja... Entonces ahora Whip... Si... Viene Hatch... Recupera un poco de vida... Kula... Kula con... 420 de... HP... Tortita entró... Ehm... Esperemos que... Ya... Esto es una opción... Buena... Porque normalmente Tortita... Utiliza el HD... Para matar al... Primer personaje... Cuando pasa estas cosas... Entonces aquí... No va a necesidad de ello... Hay un... Nice Breath... Uy... Y nos confirmó el combo... Intentando frente a Perk... Con la partida de Checa abajo... Si... No logra castigar ahí... Los dash... Oh... Muy mal ahí Tortita... Entró con el HD a full... Si... Va a terminar con Neomax... Ray Spin... Ray Spin... Ray Spin... Ah no... Se fue de inmediato... Está bien... No marazo... Si... Que ha habido... A ver qué pasa ahora... Muy bien ahí... Excelente la decisión ahí... De Whip entonces... Va... 2-1... Fue muy... Muy buena opción... Por parte de... Whip... Porque en lugar de un low... Hizo... Un instant overhead... Pero... Casi... Instant overhead... Porque Kula no tiene instant overhead... Pero... Tienen que intentar gastar... La menos cantidad de recursos... Tortita si quiere... Ya hace esta pelea... Si... Se muere... Entonces entra la siguiente pelea... Con un poco de barra... Para los drive cancels... Y... Dos... Super creo... Tortita... Si... Junto un super... Durante la... La última combinación... Así que... Con la Elizabeth... Me había tenido mucho problema... Si... Ahora la Elizabeth de Whip... Es bastante buena... Ahí hizo un... Un... Un frame... Un campeonante... Chanito... Pero resulto... Pagó... Así que... Quitó 450... Si... Get paid... Money in the bank... Todo es valiente... Exacto... Ahí... Muy bien... Drive cancel... Para juntar barra... Excelente... A ver que viene... Se va a parar con un X... Sabía que se va a parar con un X... Era bastante obvio... Así como un counter... Eh... Un Command Dash... Ya... Invencible... Y se cancela un agarre... Invencible también... Mencimizando daño... Whip... Ahí está... Obvio por la trampa... Se fue... Excelente... Vamos a ver si hace el Reverso CV... La Vice de Torquita... Falta subir un poco el audio... ¿O no? Subir un poco el audio... El Diego... ¿Por ahí? Si... De... Del audífono... Mío... Por lo menos... Entonces... Mirror Device... Con ventaja... Tortita en barras... Uy... Hasta la primera se ha castigado... Se fue... Inmediatamente... No duda en usar las barras... Para definir la pelea... Entonces... Whip... Ahora viene Splanders... El primer eliminado de... Ahora... Atención... Que esto... Se puede dar en... Winner Finals... Porque... Si... Esta... En la misma... Llave... Si... Esto puede ser la Winner Finals de... Si... Recordemos... En Winner Finals... Tenemos... En Winner Finals... Un 5 de Street Fighter... Y luego... KOF 13... ¿Cierto? Ese es el tema... Yo creo que... Estaban con los cabros... Ayer... Que iban a llegar mas tarde... Que mientras se jugaban... Las finales de KOF... ¿Vieron hacer eso? O... Tienen plan de streamearlo... Para hacer unos llamados... Y... Estar en la programación... No... No se... Y... Que se venga... Para cada... Como se vea un poco... Lo que estás viendo... Como se vea un poco.... Voy a hacer un título... Nah... Encina... Tiene que irse a KOF... Me acompaña acá Sevakoff, New Sevakoff, comentando un poco la pelea, mientras Casco va a conversar con los niñitos de Street Fighter. Seba, estaba apagado. Ahora sí, ahora sí. Oye, Tortamon se le hubo unos match. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno. O sea, fue buena opción ponerlo, creo yo. Fue muy buena decisión tuya ponerlo. Sí. Ahora yo creo que a ti te vio también bien. Sí, pero... Sí, Sevakoff. Pero no creo de que me merecía estar en esta posición. Digo, a pesar de no haber estado constantemente con la comunidad, pero yo tengo mis pilas que este team va a dar la cara. Sí, yo también le tengo alta confianza. Aquí sobre todo a Flanders le tengo alta fe. Flanders sí, la tienen que hacer. Sí. Así que ahora empieza el siguiente match. Wee versus Flanders. Tercer jugador del equipo de... O sea, cuarto, perdón. Nuevamente de Perú contra el segundo de Chile. De Chile. Vamos. Diamond contra Yuri. Bien. Flanders ahí un terremoto de lejos, por si acaso. Entró con counter hit. Bien. Maximizando daño. Muy bien ahí. Me acuerdo cuando jugábamos harto con Misterio, Flanders y yo estábamos en la casa. ¿Hace acá? Cuando estábamos en la casa con Misterio, siempre Misterio le decía cómo castigar el... A la Yuri. A la Yuri. Sí, pues. Oh, muy bien ahí. Muy bien, bien. Muy rápido el agarre. Muy bien, exacto. Leyendo un poco al oponente. Terremoto. Bien. Maximizando daño ahí al Flanders. Jugando súper bien. Un poco complicado Wee. A ver qué hace. Se sale con un EX. Muy bien ahí. Se le llevó la dive kick y saltó hacia atrás con el combo fuerte. Ganando la pelea. Bien, ¿eh? Sí, no. Bien sólido. Flanders va, pero con todo. El Diamond de Flanders es bastante bueno. No. Es su main. Siempre va a ser su main. Ahí, tranquilito. El combito chico por si saltó. No pasó nada. Haciendo guardia alterna. Claro. Excelente. Jugando con los espacios. Bien tranquilo. Elizabeth juntando barrita. Ya está en la esquina. No alcanzó a agarrar. Ahora sí parece. Poder. Bien. No, y Flanders motivado a full. Algo nervioso Wee. O sea, lo veo, perdón. Ahí entrando. Cuando le hizo guardia alterna. Guardia alterna. Guardia alterna, perfecto. Churruken y X. Patashica. No, se fue por la opción. No sé qué hizo ahí. Muy bien. Yo creo que se equivocó un poco. Wee. Claro, claro. Pensó de que le hace poder o le hace un mix-up. Claro, y Flanders se hizo Churruken adivinando el golpe. Porque tiró como fuerte Wee. Y super. Y ahora tenemos Vice contra tres personajes. Ahora Vice la puede hacer. Mira, se lo leyó, ¿verdad? Sí. Muy bien. Pero también tiene que ser que el Flanders... Usa Vice también. Para mí, la Vice es super bien, güey. Sí, pues. Por lo mismo que lo tiene en ancla. Sí. Entró con barrido al látigo y X. Barrido al látigo. Bocando la distancia. Exacto. Esperando. Ahí muy bien, lo pegando. Flanders sabe de que el combo chico de Vice... Ahí está. Muy bien. Ahora agarre. Oh, le hizo la Flander al Flanders. Disculpa, Gassis, chicos. Yo soy del TGGPO por sí. Vamos, ahí. Y hay Flander ahí. Roller X, Roller X. Ahora. Oh, casi. Muy bien. Bueno, seguía la primera pelea al jugador de Perú. Pero Flanders está super concentrado. No, está a full. Está full. Muy, muy bien. Perfecto. En papel esto se tenía que dar, pues. Esto es lo que se tenía que dar. Esto tenía que dar, sí. Sí. Ahora ojalá... Oh, muy bien. Perfecto. No se le había venir eso. Sí, sin ningún riesgo. Entró con un látigo a... No, eso no, 6GAM. Muy bien. Exacto. Como fuerte, reset. Uh, era el agarre ahí. Ajó, estaba esperando un backdash. Muy bien. Ahí Weep entró. Vamos, ¿qué hace Weep? No, un save. No, tranquilito. Con paciencia, esperando. El bandante, el buen jugador. Él le machó el agarre. Flander ahí, no pasó nada. Barrido. Entró con HD. ¿No lo matas? No lo matas, no. A ver, ¿qué va a hacer? Lo deja, yo creo, ¿cuánto? ¿Cómo 50? Ah, como 80. 80. Ahora lo puede agarrar y se va. Sí. Se fue. Ahora viene el mirror. El mirror. Sí. Esperemos que Flanders rinda y Weep haciendo todo con Vice, como lo dijimos. Flanders lo agarra una y sería todo. Sí, tiene que calmar un poquito porque Weep va a estar súper tranquilo al respecto. No se va a apurar, va a tener todo. Sí, sí. Ahí está, se fue. Bien. A la casa. Bien. Sin ningún miedo tiró el IEX. Esas cosas iguales tienes que manejarlas de repente. La te puede dar miedo a lo que está pasando. Exactamente. Si tú entres que tienes que tirar el IEX, tíralo. Claro. ¿Cómo va a hacer, Rande? Yo, Flanders, bueno, en mi momento hermoso, yo Flanders sep le decía, busca siempre lo ilógico y es lógico. Eso es lo que me ayuda harto. No, pero hay que, porque en estas circunstancias, así como hoy, puede perder, ¿cachai? Claro. Esto no es una opción. Tienes que tirarlo, tienes que tirarlo. Claro. Y Flander es un jugador de gallas, pues. No, soberbio. Soberbio. Así que ahora se viene la sexta pelea, ¿no? Es la séptima pelea, queda, el único jugador que queda de Perú es Tochi, contra cuatro de Chile. Uy, esperemos que haga acá. Estamos cuatro a uno. Cuatro a uno, morrida. Vamos, 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 vamos Chile. Creo que este año, sinceramente. ¿Se queda acá, decís tú? ¿Se queda acá? ¿Cómo? ¿Se queda acá el premio? Mira, claramente yo quiero, obviamente, por nuestro país. Pero sabes que yo encuentro de que con la delegación que vinieron, claramente nosotros hemos surgido pero por totalidad. Digo, ahora tenemos, tienen dos representantes de cada juego en cuanto a Street Fighter, KOF. Y no, se ha visto muy bien el nivel de Chile. Se ha visto muy bien el nivel de Chile. Bueno, ahí nuestro compañero Guts está dando la instrucción a Flanders, porque este es prácticamente las peleas más densas y las que nosotros estamos esperando, que es estar a... al pro de Perú, que es Tochi. Así que creo que le está dando consejos sobre lo que es su zoneo, sobre la tranquilidad. No, no, estaba hablando. Uy. Oh. Oh. Fuck. God damn. ¿Qué pasó? God damn. Un segundo, vamos, está viendo, están... El stream se cae igual, ¿no? Ah, ya. Bueno, eh... Hubo un bajón de corriente, no sé qué pasó, se apagó la consola. Claro, se apagó la consola. Creo, espero que me puedan confirmar por el chat cómo va el stream, si se laggeó o si tiene algún desfase. No, no se cortó. Si continuamos en línea, solamente que no se ve... Osola se resistió. Hubo un bajón de corriente, se apagó y se prendió de inmediato. Bueno, no... Ya chiquillos, aprovechemos, manden sus saludos si quieren. Bueno, acá Eminem manda saludos desde Perú. Este tenemos a... Satoshi... Satoshi Zora. La Pipe, la vecinita. La vecinita. Sí, un besito para la vecina. Mr. Pipe, vecinita. No veo los verdes, no sé. Daniel Jimura. Ah, muy bien, Jimura de Colombia. Ah, muy bien, un saludo allá de Colombia, que lo están siguiendo, perfecto. Él es un jugador muy fiel a KOF 13. Siempre va a todos los torneos, apoya donde pueda, a México, a Evo, ahí. Vale, gracias. Bueno, chicos, le estamos dando información. Hasta el momento Chile va ganando 4-1 a este 5 versus 5, Chile versus Perú. Esto es al que llega 10. First to 10. Así que, hasta el momento vamos bien. Y ahora se viene el verdadero reto, que es jugar contra Tochi. Pero todavía tenemos la escala de jugadores como bien diseñada. Sí. Bueno, la diseñante es tú, claramente, pero la tienes bien diseñada, ¿cuál viene después? Se dio todo lo que queríamos que se diera. O sea, viene Tochi contra Flanders, que llega a ganar Ronald, que le complicó harto en el money match. Ya. Luego Vaes, que le ha eliminado todos los torneos que ha venido a Tochi. Y finalmente Chile Chico, que tiene el chin explosivo. El Chile, claro. El chin explosivo. El mejor chin que hay acá, po. No, sí. Muy buen chin, muy buen chin. Ocupa muy bien los ex para castigar. Sí, no se desespera tanto. No pensáis que tú decís, ya ahora lo va a tirar. Y no lo tira nunca. Y cuando lo tira, te lo conozco. Sí. Bueno, claramente, han venido gente extranjera. Y nosotros, claramente, ahora hemos estado aprendiendo. Estamos esperando el proyector, acá en el local. En la sala de eventos, acá. Sí. Vale. Porque... Lleguito, dando unos corazones. Sí. Ah, el Akio, pues. Aquí también. Akio, ¿cuánto haces de LOL? Saludos, vaya. Como lo que está haciendo, nosotros hemos ya aprendido y adaptado a lo que se llama tranquilidad y no desesperarse, güey. Sí, ojalá. Creo que eso, tiempo atrás, nos jugó mucho, mucho en correr. Los chilenos son Tortas, Flanders, Ronald Baeck y Chile Chico. Y los peruanos, Vicio, Chava de Suicide, Dante y Tochi. Ahora, solamente queda Tochi, parte de Perú. Y en Chile, tenemos cuatro personas. 5-1. O sea, perdón, 4-1 abajo, Perú. Y esperando, a ver, pase. ¿Cómo? ¿Cómo va? Muy concentrado. Chicos, en el chat, please, no empiecen con sus conflictos de equipo. Porfa, Fokémon al torneo, vale. ¿De qué cosas ya están con cositas? Chico, loco, vale cosas. Bueno, ese proyector todavía no. No, todavía no. Ya. Bueno, los jugadores están esperando que se arregle lo que es el proyector que nos da hasta la sala. El Isauro no jugó porque le toca a Tochi en el top 8. Entonces, si jugaba, bueno, en esta instancia ya lo podemos decir, porque ya está el 5-5. Si jugaba, no le convenía porque no han jugado. Entonces, por último, para que el factor sorpresa sirva para Isauro. Esas primeras peleas que son fundamentales cuando no recuerdan mucho cómo jugaba él. Y que Isauro juega súper loco, entonces... Claro. Bueno, aquí mandan saludos desde Colombia, C.P. Moro. Vito, Kumaker, tú Kumaker. Dale. O si lo leo... Así que ahora estamos todavía esperando. Bueno, son cosas que pasan, cosas en vivo. ¿Cómo que ridículos? ¿Se llama estrategia? Estrategia. Estrategia, claramente. Todo juego tiene estrategia. Y de especial en qué juego tiene. El Seba está en el top 8. No, yo no, yo soy un malo culero. Yo tengo 8 en Lucer. Me toca jugar contra Zero Black. Así que ahí estamos esperando. Pero yo ahora he jugado claramente en esto. En el 5-5. Sí. Creo que este año y este claramente va a ser nuestro hype. Claramente. ¿Por qué se parece a la presidencia? Ven, chiquillos. Hagane, saludos de Venezuela. Que se está conectando hace poco. Está todo listo en el local. Hubo un bajón de corriente. Entonces estamos esperando que el telón que utilizan para que los jugadores que están acá puedan ver las peleas se active. Porque hasta ahora no se puede prender. No sé qué problema de electricidad hay. Claro. Bueno, Ratach, te respondo de que estamos esperando de que se arregle el proyector que tenemos acá en la sala de eventos para que el público y la gente pueda ver. Digo, ustedes creo que lo ven bien, pero acá se tiene que complementar eso. Está el río. Hola río. Pregunta si Misterio está en los aguas. ¿Quién pregunta eso si Misterio no está en Chile? Misterio es gringo. Misterio es gringo. Se fue hace un par de... Ya no existe TFA. TFA. ¿Qué pasó con TFA? ¿Murió? ¿Se acabó? No sé. En el tintero. En el tintero, claro. Pero bueno. Creo que hubo un problema. Yo creo que... Ah, parece que hay el problema de monitor que no hace la proyección. Sí. Parece que la solución va a ser... Un proyector para el resto con un monitor chiquitito. Para no perder el hype. Claro. Por mientras se regularice lo del proyector gigante. Sí. Van a revolucionar lo otro. La cosa es que ustedes no se vayan y vean. Claro, ahora es Rey Misterio. Claro. Misterio sí. Es LDA. Lord Dark Jesus. ¿O no? LDA. No sé qué significa. Lord algo significa. Lord Dark Dark... Alus. Angus. Alus. Algo así se llama. ¿Augus? August. No sé. Pero eso es Lord Dark... Él. Alien parece que se llama. Ah, es verdad. Lord Dark Alien. Lord Dark Alien. Así que... Bueno... Está llegando más gente a la sala. Están llegando también los players de Street Fighter. Street Fighter, sí. Porque creo que después de esto viene el 5-5. El 5-5 de Chile versus Perú en Street Fighter 4. Ultra Street Fighter 4. Exacto. Yo creo que sería bueno... Analicemos esta pelea. A ver. Analicemos. A ver, depende del orden. El orden afecta mucho. Yo creo que Toshi va a ir primero con Yori Kenzo Vice. Mi pronóstico. Yori Kenzo Vice. No, yo creo que va a partir... Kenzo, Yori Vice. No, va a dejar Kenzo al final. Kenzo, sí. Va a jugar en ese mismo orden que está. Ah, bueno. Creo yo. Para... En caso de que Flander deje como ancla Vice. ¿No? Claro, eso espera él, yo creo. Pero... Esto es lo entrete. Que uno piensa que va a pasar, que puede ser. Entonces esta es la enigma que se coloca. Lo ideal sería que Toshi fuera por el mismo orden. Yori Vice Kenzo y Flander juegue Benimaru Vice. Y Karate. Sí. Sería lo más. Eso es lo mejor. Y eso estamos buscando. Ojalá pase eso. Vale. Y ahora sí, vamos. Ya chicos. Empieza la pelea. Se ve. Se vio lo que yo dije. Exacto. Se vio. Fusiónó el tip, parece. Bueno. Vamos. Vamos entonces. Se viene entonces. 4-Chile-1-Perú. Esta pelea es favorable a Benimaru, pues, compadre. A Benimaru, sí. Aquí tiene que hacerla mi amigo acá. Entró de una pata chica abajo. Ahí es muy paciente Toshi. Esperando a que salte. Saltó. Vamos. Wefio el Churruken. Entró con Rekas. Ahí. Muy bien. Bien, Flander. Muy bien. Un agarre. Toshi algo nervioso. Save Jam. No, ese es como... Un ambiguo... Sí. Como un golpe falso que nos pega. Golpe falso. Y te pega bajito. Muy bien. Muy bien. Excelente, mi amigo acá. Pegó la pata fuerte. No alcanzó a confirmar. No importa. El daño está. Entró con Rekas. Con combo chico. Quita menos. Intentó crucearlo. No lo logró. Muy bien. Excelente. Se fue. Excelente, Flanders. Muy bien, Flanders. Rons, te voy a responder. Esto es FT10 y no. Es match 1 contra 1. Y el primer equipo que llega a 10, el que gana. Y ahora, Flanders contó contra Vice. Entró con un brazo con combo fuerte. Ahí entró un barrido. Se fue con HD. Se fue con HD, ¿eh? Sí, no. Ahí no conviene hacer HD porque si tú gastas la barra, genera otra. Exacto. Ahí mira, combinado hacer el brazo en X. Sí. Hacer la combi normal. 300, quita de su mano, ¿no? Sí. Se la lleva. Y ahora viene Vice, Vice. Esta pelea la conoce Flanders, su personaje. Debería irle bien. Sí. Comienza con un EX. Tochi no hace nada. Látigo, látigo. Ambos jugadores... Ahí falló el EX, Tochi. Se paró con el EX. No fue muy buena opción por parte de Flanders. Para nada. Le quitó bastante daño a Tochi. Bien tranquilo, esperando el error del Flanders. Bien. Entró con todo. Barrita muy bien. Generó otra. Excelente. Oh, una guarda de muy lejos. Muy bien ahí, Flanders. Vamos a lo adivinó. Sí, a venir eso. Bueno, no está nada perdido todavía. Sí. No está nada perdido. Así que ahora va por el tercer personaje de Flanders. Karate. Karate. Es muy bueno saltando su agarre, Tochi. Ahí convenía hacer un combo fuerte abajo. Sí. En lugar de hacer el agarre. Sí. Corrió dos kilómetros y lo agarró de muy lejos. Ahí el overkill para maximizar el daño. No pegó a la pata chica y cuando cayó en el suelo, pegó al Churruquen. Superdobler haciendo mucho daño. Como 450 aproximadamente. Se dé en el aire. Agarre muy bueno. Bien. Muy bien. Se sacó low con... Oh, y le hizo el IEX. Oh, bien. Churruquen. Qué soberbia. Qué soberbia. Qué soberbia. Ya. Aquí... Es compleja esta pelea. Karate tiene que estar atrás parándole a las bolitas con su palmita. Con su palmita. Sí. No tiene que dejar que pase lo que está pasando. Que está al ladito tuyo. Ha dicho Ruquen era pobre. No hay que dejar que se... Tranquilidad. Se desesperó Flanders cometiendo un poquito de errores y no jugó tan paciente como debería haber jugado. Y se lleva el Tochi la segunda pelea. El segundo punto de Perú. 4-2, 4-2, vamos. Ronald viene ahora. Ahora viene el jugador Ronald del equipo de Chile. Sí, Ronald. Ronald no solamente. Solo Ronald. Bien, Ronald juega un equipo fijo que es Kim Yuri Takuma. Hace mucho tiempo que lo utilizo. ¿A quién? ¿A Yuri? Sí, sí, ese es el equipo. Fijo. No, pero ¿hace cuánto? ¿A qué personaje no ocupa hace...? No, no, me refiero que ese equipo lo utiliza mucho tiempo. Ah, perfecto. Va fijo con esos personajes. Claro. Y Tochi con sus personajes característicos que está utilizando ahora. 4-2, arriba Chile, que llega a 10. Bueno, siguiendo, mando un saludo a gente de Perú, de Venezuela, Colombia, Chile, que están siguiendo acá el stream. Se le agradece mucho. Así que ahora vamos a la siguiente pelea. A ver qué orden va a escoger. Aquí está pensando... Es juega con Athena. Es un counterpeak porque al Ronald le cuesta mucho a Athena. Se le dejó primero, ¿eh? Yo pienso de que si tiene a Athena al rincón te va a tirar el Teleporrex y acá. Sí, lo más probable. Va a salir de ahí, sí, es una buena opción. Saludos desde Perú. Que sigue a su comunidad que está acá representándolos. A ver cómo va la cosa. Kovoken soñando con los Psycho Ball. Ahí entró, no alcanzó a confirmar, quedándose con todo Ronald, Kovoken, le cambió la curva del salto, no alcanzó a pegar el CD en el aire, ahí le entró desde el salto la bolita. Chocaron los CD en el aire, tirando bolitas. Bloquea nomás eso, hay que bloquearlo nomás, con paciencia. Podría estar... El cross-up no lo alcanzó a agarrar. Bien. Oye, se paró con la agarra con pata fuerte. Lo va a intentar crucear, no. Ahí era para el otro lado, correr y pegar. Alcanzamos. Bolita. Vamos. Podría... Esperando. Bien. No, no llega. Está muy lejos. Podría haber ocupado Ronald la U para adelante con cómo fuerte, cómo mantener distancia, ¿no? Sí. Y para atrás, juntando barra con el side, con el combo chico. Ya, esta pelea es favorable para este en papel, a ver cómo va en la realidad. Un teleport, no sé por aquí. Está confirmando mucho. Sí. Ronald algo miedoso, o tal vez un poco tranquilo, no sé. Solo lo sabrá. Se ruge bien al salto. Psycho Ball de nuevo. Agarre... Ah, y entró con HD. Pegó dos veces, chilena. Eh, Sangetsu-san. Hien-san Sangetsu-san no alcanzó a hacer el cáncer. Se paró con Televore. Ahí está lo que vaticinó Seba. Ya, esa combinación fue muy mala. Exacto. Tiene que tirar para adelante o para atrás, Nex. Sí, pues eso es lo que se hace. Y quita mucho. Uy, cast... Aquí va a zunear, no se va a desesperar. Sí, no se va a desesperar. Ahí tiene que entrar un combo chico en el aire, ¿no? Sí. Va a parar el salto. O pata fuerte también, es buena opción. Y ahí Ronald Taco complicado. Contra Atena. A ver qué pasa. Chocando las bolas. No suena muy bien eso. Bueno, yo como jugador de Otacumo, yo podría aconsejar de que no salte tanto con Extra Fuerte. Digo, con Televore. Te va a estar esperando abajo, claramente, después de los zuneos. Pero, ¿qué es tú, por ejemplo, acá? ¿Qué, qué...? Yo, ¿cómo le estaría haciendo eso? Sacándome las bolas con los volantes para esta chica. Manteniéndose. Eso. Pero... Es el... Y ahora está complicado eso, sí, Ronald. Fíjate a andar... No... No, parece que eso no lo quería hacer. Eso. Eso tiene que haber hecho. De no saltar con Extra Fuerte, porque claramente está esperando con Barrido con Atena. Claro. Bueno, chicos, es lo que yo había pronosticado. Es lo que nosotros... Era nuestro trabajo de enfrentar a Tochi. Sí. Sacando conclusión, si Baez gana y que damos 5-3, yo podría asegurarme un 8-3. 8-4. Si... Si gana Baez... Claro, que haríamos 5-3. Al final va a ser el que llega a 5 o el que llega a 10. Ok, que llega a 10, FT-10. El equipo que llega a FT-10. Ahora viene Baez. ¿El Baez qué dime es? No, el Baez no más. Ah, Baez. Ok. Baez. Baez alone. El Baez es él. El equipo... No, no tiene... El NT hace tiempo. Pero ya no. Ya, entonces, a ver viene... Equipo clásico. Llegó el team. A ver, señor Baez. Estos jugadores se conocen... En torneo. No sé si han jugado mucho, pero Baez que en torneo es bastante sólido. Porque es un juego súper paciente. Te obliga a cometer robre. Te espera harto. Vamos a ver los... Los Freight Trap. Agables de Baez. Si, los saltitos Baez. Los saltitos Baez. Es un salto con lag, pero para el juego no es lag. Para nosotros es lag. Es un salto con lag, pero para el juego no es lag. No, el Tech pasado. A Tochi. Uh, le estamos pegando un Remember. Si, pues. Pero Tochi en ese tiempo jugaba con Athena, no con Baez. Ah, esa. A ver qué diferencia más. Estoy concentrado ahí. Esperando qué va a pasar ahora. Bueno, chicos. Esta es la novena pelea. Novena, ¿cierto? La octava. Ah, van cuatro de pezada. La octava pelea. Entre Tochi y Baez. Ya, partimos. Yori versus Yori. Kim Yori. Y otro. Ahí no sé por qué no pegó el Baez. Pero quitamos un poco más. Claro. No, le puede saltar a Tochi. Ya entró con combinación típica. Nuevamente. Chorruken. Cancel. Super. Exacto. Ya mucho daño. Van 15 segundos de juego y ya... Sí, ya hay un daño de casi 80%. Sí, muy bueno. No, pero... Creo que fue un Chorruken, ¿cierto? Sí, sí fue el Chorruken X. Exacto. Van a quedar en caso de... O sea, que no queremos que pase. Partiendo con un... Entró nuevamente Baez. Parece que tiene problemas bloqueando abajo. Los todillos. Los todillos. Los talones de Aquiles. Sí. Ya entró con la mata fuerte. Safe jump. Buena, pero... No sé qué hizo ahí. No sé tampoco. Pero vamos. Quiré allá en el rincón. Esperando Baez para el accidente. Patel chica abajo, patel chica arriba. Muy mala decisión por parte de Baez. Con Hensan al aire. Y Tochi jugando súper tranquilo con Yori. Debe tranquilo. Sí. Lo veo súper confiado. Está esperando que... Ahí se ven los Chorruken. Cuando los está bufedeando. Claro. Yori se mueve un poquito. Es porque está bufedeando los Chorruken. De forma constante. Ahí entró Baez. Pero... Faya el timing y... Faya el timing. Eso lo hace siempre Tochi. Sí. Tochi muy bien el Chorruken. Ya. Ahí entró con Tochi. Ahí entró con Tochi. Que confirmación. Super. Muy bien. Matchmaker y la continuación ahora, ¿cierto? Sí. Muy bien. Eso si tiene una barra siempre se continúa. O sea, hace mucho daño. Ahí girando más barra. Le pegó un ex de la nada. Lo acroció con un... Lo acroció, Dios mío. Sí. Baez ahí en una muy mala posición. Tochi va con todo. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 chicos. Ay, ay, ay. Sí. ¡Alecine! Yo pensé que mejor tú hablas con la gente, güa. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No sé, decirles qué pasa, analizar. Pero es que es complejo el asunto porque no están haciendo mucho, güa. Yo creo que están esperando mucho. Claro. La opción es jugar con... Vamos a ver cómo le va acá. Le voy a ir a... ¿Quién viene después? ¿Tortita? Después, claro. Ahí ya con Chile daría la otra. Sí. Y después... Flanders. Ronald. Vale. Claro. Ya. Vamos a ver cómo le va a Chile Chicora. Chicos, nunca estaría de más preguntar cómo va el stream, la fluidez de las imágenes, la... cómo se escucha en los comentarios. Puro gordos en Chile. Claro, Tochi es uno... es reconocido uno de los mejores de Latinoamérica, claramente. Puro gordos, es que es mucho dinero, entonces compramos la comida. Claro. Es que, usted sabe, la tele engorda. Bueno, partió la... Y ahí... Octava pelea. Sí, soñando, Tochi, eso. Muy, muy, muy tranquilito, Tochi. Muy característico. Característica, toda chiquitera, unos chorruguen. Eso lo hace siempre. Lo hace siempre. Tú le pegáis un golpe, sube arriba y te machia el chorruguen. Sí. Entonces pegáis un golpe y no haces nada y ¡piam! Sale para arriba. Muchas gracias. Ahí está, pero los recas, si llegan a esa distancia. Sí, pues, hombre. Chorruque. Ya se fue. Está complicado la cosa. Saludos, Dragon, es el himno, Chile de Quique. Bueno, acá los chicos, el team. Están. Vamos. Ahí entró con todo UPA, atrás y X. Pero, la UPA. No, ahí que está como congelado, Chile. Ahí está, otra X. Chorruquen, uno para atrás. Chorruquen. Uy, eso es un daño bueno. Sí, y se fue por el truquen como chico porque... Para quedar más a favor de hacer algo, ¿no? No, porque estaba muy bajo. Entonces, a veces no pega el cartón. Sí. No, pero, ¿qué está haciendo? Tochi espera esa clase de cosas. Siempre... Ah, muy bien. Mira, qué hermoso. Sí, es lindo eso. Es lindo. Sí, eso tú también le decís. Es lindo. Ah. Tú también le decís eso. Sí, pero yo me pongo sobre el doble, así es más lindo. Bueno, el super no es invencible, pero tradea. Cuando choca, te deja abajo y uno puede continuar la combinación. Sí tiene lo suficiente reflejo. Exacto. Hay un... El Tochi haciendo... Perdón, Chile haciendo botón falso. Eso no es Sevillame, entonces lo reconoció el amigo Chile Chico. Ahí entró con todo, muy bien. Bien. Es una opción... Te respondo, ¿qué pasó? Que íbamos como avión, llegó el jefe de Perú, compadre, Tochi. Así que aquí estamos. Sí. Oh, qué buen antiaéreo. Entró con HD. Bien. Ahí lo mata. Con poder. Sí, lo mata. Sí, que gato una barra, ahí gata la barra, ¿cierto? Sí. Sí. Sí, eso fue. Sí, esto es el Tech, BGM Tech 2015, amigo... No sé cuán. Hamburguesa, hamburguesa, ¿o no? No, no sé cómo es. Un cerebro. No, casi. Aquí viene Chin. Ahí está, EX. Uh, casi. No salió hoy, Taylor, en el techo, pero no salió la más fuerte. Ya, combo chico, agarre, y Tochi, saltando para atrás con el combo fuerte, un copetre. 10% más de daño. Exacto. Látigo, ahí quedó vendido, command grab, salto para atrás. Eso. Bueno, muy bien antiaéreo, ahí excelente por parte de Tochi, parando el salto de... Eso. Neutro. Ahí entró, Berge. Oh, y no sé qué es eso. Barrido. Eso. Pero... Combo y Tochi con reset, ahí entró con todo Chile, tiene que gastarse la otra barra si quiere matarlo. Sí. Y EX. Yo sabía. No había nada que hacer ahí. Se viene, era obvio, el EX. Bueno, Tochi acaba de dar la vuelta al equipo chileno. Sí. Van 5-4. Ya, ahora vamos a posar un poco el juego. Para... Para... ¿Esto no? ¡Un tiro! ¿Van a ser proyectos? ¿Van a cambiar proyectos? ¿Ah? ¿Van a cambiar proyectos, cierto? Sí. Bueno, ahora va a haber una pequeña pausa en el sentido de los jugadores, porque van ahora a arreglar lo que en cuanto fue el proyector. Así que estarán un poco pausados los chicos. Sí. Comenta al chico, mande sus saludos, los comentarios de los juegos, qué les parece, pero siempre con respeto, porfa. Está difícil la cosa. Estoy hablando en inglés. No. Sorry. Bueno chicos, nosotros igual íbamos a ver esto. que Tochi está jugando al 100. Creo que estamos viendo al 100 de Tochi. ¿Tú crees eso? Sí, yo también. Está jugando a full. Pero sí. Yo... Todos los chicos dicen que él no juega... Si no hay dinero como... Yo igual creo que sí. Él también tiene su orgullo. Obvio. Obvio. Claro. Y sobre todo cuando... Tiene que esperar un poco, ¿no? Chicos, relájense, tienen que esperar. Sí, están como a su. Ya, de ahí voy a ver si le puedo tomar. Ya que vamos a la chica. Yo creo que lo cual es el triunfano se quiera. Vale. Ya, vale. Tocchi, muy bien, remontó todo el equipo chileno, parece que va por la segunda vuelta, esperemos que no logre éxito en su... Claro. Tortita va a estar concentrado, muy molesto Tortaco con el equipo chileno. Sí, creo que los pilló de mala pasada. Yo creo que están medio cagones, diría yo, esa es la palabra. Tienen mucho miedo, está bien, eres bueno y todo, pero uno no puede jugar mucho en la defensiva. Están jugando demasiado en la defensiva. Sí, están muy bien en la defensiva. Pero mira, piensa en las últimas tres peleas, Torti en menos de 10 segundos tenía ya el 80% ganado, daño en el resto. Sí, tienen mucho miedo. No se puede esperar, cachai, digo, piensa, estábamos remontados, pero éramos una buena distancia y Mancilla va y se quedan, cachai. Mancilla no se puede hacer eso contra Torti, Torti es un hombre ofensivo, con ciertas personas que claramente... No, él te lleva a la esquina con Churruken y cuando está a la esquina tiene un muy buen ataque. Sí, demasiado buen ataque. Sí. Así ahora están probando. Isauro no va a jugar el... de hecho ni siquiera está acá, Isauro. Sí, de hecho está ahí. Ahí está, ahí llegó. No, uno estaba... ¿Qué pasó? De hipster. Tiene una lata así para levantar el notebook. Unas latas de... ¿Tachai? Alta tag, un alta gata. El nuevo ventilador. Bueno, le mandamos a luz a Daniel Himura, a Sato Chisora, a Iván Seiya. ¿Van a jugar? No, no, no. Ah, ya están probando, están probando el proyector. Sí, ¿qué tal se ve? Saludos a BlastBlade. Buen amigo ahí de GGPO ahí, la buena comunidad de juegos online. Bueno, GGPO Dead, creo. GGPO Dead. Creo que no hubo plata para los servidores, pero bueno. RIP. Saludos a... GameBlueRiver. Sí. Bien, saludos. ¡Éxito ahora! El Nico Pavarian tirando el resto para abajo. Perfecto, chicos. Ahora hemos retomado... Excelente. Y sigue... El torneo. ¡Ey, saludos desde Monterrey! Sí. Sí, fue la exhibición. Ah, perfecto. Ahora viene la... Se sigue la exhibición. Claro, no, no, sí, sí, también. Para acá, acá el stream. Ahora estamos en la exhibición. En el sentido de la exhibición de personal de 5 vs 5 de KOF. Y luego de esto creo que viene la exhibición. Kenzo. Mira, sé por qué le jugué Kenzo porque ayer fue la única opción para ganarle al torta. Quedaron 18. ¿10, 8? Sí, 18. ¿A favor de? De Tochi. Estuvo a punto de ganar torta. Ahí entró de nuevo. ¡Bien! Ahí vamos. Una entrada más. 20% ya. Sí. Ahí Churruquen, pues, hombre. Otra vez. Ahí entrando muy bien Churruquen. ¡Bien! Oh, qué buena entrada por parte de... De Tortita. Jugando muy bien Tortita. Concentradísimo. Tranquila, Lobo. Ahí está. ¡Oh, casi! Ahí se mueve. Desionaste el bloqueo. ¡Bien! Vamos, Tortita. Bien, 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 torta. No, y torta full, muy bien, ¿ah? Bien. Excelente. Excelente Tortita. Esperemos que le gane Tortita para callar al Nico. Sería excelente. ¿Sí o no? Exacto. Es lo que queremos. ¡Oh, muy bien, los Rekas! Mira lo que hizo. ¡Qué mentiroso! Cachaste el corriente y hizo una espada de chica abajo. Ya, a ver, veamos Tortita. No, se volvió loco. Se desesperó un poco. HD. No sé por qué hace HD. No entiendo el HD. Está muy mal ahí. No lo mata. A mí lo cae el super. No vale la pena. Pero bueno. Ya, este es el personaje que le cuesta mucho a Tochi. Entonces, sí, aquí se va a ir a full. Va a gastar todo lo que tenga para ganar contra H. Oh, qué bueno, hermoso. O sea, una buena combinación por parte de Tortita. Ahí está, el HD. Hoy, Tortita jugando excelente. Muy bien. Bolita, Flash, Bolita. Otra repetición, Flash, Bolita. Como video. Como video esto. Ahí viene, Sans Culot. Ahí está. Jeje, 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 jeje. Ahí viene, ¿cómo termina? Bien, muy bien. Con Germinal no le permite usar sus poderes ahora. Que entró, se paró con pata fuerte. Muy bien, zoneando. Uy, qué pena ahí. Chisuri nos vea. Sí. Ahí está. Vamos. 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 Buena. Excelente, Tortita jugando. Confirmó la pata chica. Qué hype que se siente. Sí, está muy buena. Tortita dando la cara acá. Dando el face acá. Sí, muy bien. Ah, con cojones, hombre. Sí. Ahora se va a ir con full, con Yori. Saltó Churruquian. Tiene todas las barras. Sí. Entonces, aquí es buena opción que Hatch haga la pega. Se le tiró en la cara. Sí, está ahí. Ahí era Sansculot. No alcanzó. No importa. No va a gastar. Él quiere gastar. Yo creo que va a gastar. Se va a prevenir un poco las barras para Vice. Nada más si le da miedo a este personaje. Va a gastar todo. Va contra Hatch. Uy. Seguro de ser sentido. ¡Ahí está! ¡Uh! ¡Qué pena! A ver qué pasa acá. Muy paciente, Tochi. ¡Oh! Y Tortita se desesperó. Se desesperó a Tortita. No lo mató, no lo mató. Ya tuvo que gastar la barra. Sí, tuvo que gastar. ¡Vatan, que es de México! ¡Saludos! Nico, hay pura gente que habla español. No sé por qué escribir inglés. No, hay una persona que preguntó si quería hablar. Ahí entró con los recas. ¿Está con recas? Ah, y cruceando mucho. Cruceando, pero como loco. Sí, a full. Buscando. Tiene que tener más paciencia, Tochi, porque está oferiendo el super doble. ¡Ese! 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 Ya, el HD este lo hace Tortita para llevarte a la esquina. ¿Sabes? Sí, no lo hace para quitarte daño. Eso lo va a quedar debajo de la esquina. Aquí viene el 6-jump. No alcanzó. No, no, no. Está esperando un castigo para hacer Next. El Tortita. Ahí era el IEX. Bloqueando todo. Lo hubiera pegado. Mira. Bien, bien. Tortita tranquilo. Que espere, que espere. Oh, no llegó. Menos mal. Ahí era, hombre. Pero casi. Vamos, vamos. Oh, esto está muy bueno. A ver, vamos. ¿Qué pasa? No, no. Oh, lo que pasa a ver. A ver qué pasa Tortita entrando con todo. The side. Normal. Ahí entró, pero no le pega, no la mata. Tranquilo. Paciencia Tortita. Yo creo que no iba a hacer. No, no. Perfecto. Él está esperando. Todo está esperando eso. El IEX. Sería bueno que le hiciera. Oh, no. Acasó a llegar. No. ¡No, no, no, no! Paciencia, tranquilidad. ¡Noforaje! ¿Qué pasó? Intento pararle la bola con el true que no y no lo alcanzo pr HS Muy bien Tortilla, faltó un poquito de clax demostrando que hay quien lo todo, y presionará a Tocci Creo que hasta el momento Turtle que le está haciendo más peso a Tochi. Sí. Muchos hype acá, chiquillos. Estamos todos viendo. ¿Y Tochi por qué se para? No, no, no. Porque tiene problemas con el stick, parece. No le gusta. Dios mío. Dios mío. Está jugando como Dios y dice no le gusta el stick. Bueno, sigamos. No, pero el comentario de antes también, Nico. Está de español nomás. No hay problema con eso. Si casi todo acá es español. Por lo menos en KOF. En Marvel yo creo que va a estar lleno de gringo, pero acá no, pues. Esa es la verdad, pues. Uy, ¿qué pasó en ese momento? ¿Qué pasó en ese momento? Sí, falta poquito, ¿eh? Yo creo que Tochi me pidió cambiar el stick. Creo que el Orreca no lo puedo confirmar. No, es que corrió. Ahí no tengo que alcanzar a correr. Cuando tú haces el super doble y toca, tenés que hacer el combo fuerte al tiro. Y tú juegas ahí, pues, en Yuri, pues. Sí, no alcanzáis a correr a pegar el combo fuerte. Y el combo fuerte de lejos, ese que pega con el carrazo, llega. Pero él quería pegar más, pues. Sí, como combo fuerte, por delante del combo chico y los Reca. Bueno, creo que ahora va la novena pelea. No, décima pelea. 11, va. Ah, vale. 11 y 4. Ahí entrando con full Flanders. Ahí está, Reca. Confirmando. Sí, ahí muy bien. Flander lo ocupa mucho. Oh, excelente ahí. Flander lo ocupa muy bien lo que es cuanto al desfase de eso. Lo ocupa muy bien. Ahí Tochi bloqueando súper bien. Chorruken, muy bien. Excelente. Que no salte. Tranquilidad. Tranquilo, paciente. Sin saltar, sin saltar, Flanders. Ahí. Sin saltar, hombre. Sin saltar. Tranquilo. Está esperando. Ahí está. Acá, gasta. Bien. Se fue. Muy bien. Bien. Eso es que se... Flander vacila. Muy bien. Ya, vamos. Vuelca CCD, no sé para qué. Si estamos comenzando la pelea, no era necesario, creo yo, ¿cierto? Esto cuando está encima tuyo, lo gastáis. Pero al principio no. Ya, ahí. Hacer el agarre tiene problemas con el Comand Graf Tochi. Ayer lo conversábamos, no sé qué pasó. Hoy se paró con iX. Y lo calzaron el Chorruken. Ya no importa, vamos nomás. Látigo como fuerte agarre. Creo que va a chipear. Creo que va a querer chipear. ¿Vuces con pata fuerte, perdón? Ah. No, Tochi no se arriesga. Juega súper seguro, sí. Ya, entonces, a ver, vamos que viene. Oh, un Comand Graf cuando saltó Flanders. Tirando iX al aire. Ese combo chico parando el salto. Muy bien ahí Tochi. Atento a la jugada. Un croceo. No, no, alcanza el cruceo, pero con el combo fuerte lo agarró. Barrido al aire. Se ató con CD, no tiene barra para confirmar. Agarra apenas cae Flanders. Agarra apenas cae Tochi. La fiesta de agarre. Una en vivo. Se fue por el... Aquí viene Neomax. Sí, yo creo que con Neomax lo mata. O tal vez quiero gastar una pura barra. No, se fue con Neomax. Está bien. Bueno chicos, estamos ya entrando ya a una etapa de desesperación de pensar cómo ganar a Tochi. Entonces ahora viene. Corrió con el Command Grab. Tochi con todo. Con Bito Chico y conformando a un BNB. Una combinación clásica. Oh, intentó parar el salto con el combo fuerte. No alcanzó. Muy bien ahí. Oh, muy bien ahí Tochi. Con el iX. Oh, no, se volvió. Loco Flanders. Y perdeó. Se va para la casa. No sé por qué hizo eso. Y muy bien ahí Tochi. 7-4. 7-4, ¿cierto? Bueno chicos. Los comentaristas son los que hay amigos peruanos. Están diciendo... La parcialidad es... Algo subjetivo. Exacto. Para ustedes será imparcial porque Perú contra Chile, es obvio. Nosotros claramente queremos que ganen mejor, es lógico esto, pero tenemos que apoyar obviamente a nuestro país. Yo no he visto que no me ha faltado en ningún momento el respeto. Sí, ¿no? Estamos comentando la pelea. Un comentario en el aire. Simplemente un comentario en el aire. No hemos hecho ningún comentario discriminatorio. De hecho, nos llevamos súper bien con toda la gente de Perú. Claro. Daniel 20, te confirmo, van 7-4 a favor de Perú. Sí, 7-4 vamos. Ronald parte con Kim contra Atena. Tochi juega Atena y Tochi juega Atena solo contra Ronald. Lo tiene medido al parecer. A ver, vamos a ver qué pasa. Psycho Ball. Ahí, muy paciente. Psycho Ball, Psycho Ball. Tercera Psycho Ball. Cuarta. Quinta. Salta con pata chica. Pata chica, Churruken. Espero que salte con combo, Chico. Psycho Ball. Ahí entró. Falta un poquito para pegar. Vamos. Tochi tradió la bolita con el barrido. ¿Lo ves? Oh, muy bien. Excelente el barrido de Tochi pegando al salto de Ronald. Esas bolas y X hay que bloquearlas, ¿no? No es necesario. No hay que hacer ahí. No chipea tanto. Ya. Sin desesperarse Tochi jugando bien tranquilo. Funcionando mucho el zoneo. Bien paciente. Ronald esperando el momento. Psycho Ball. Nueva Psycho Ball. Churruken. Muy bueno reflejo por parte de Tochi. Sangre, Susanne y X. Oh, ahí viene la opción. Ronald tiene... Bueno, eso es problema. Esto es lo que pasa por no ver los botones. Tenía una burla, estaba en el botón. Le usaba burla porque hizo un botón falso. ¿Viste lo que pasó, no? Yo usé la burla de Kina al lado de Atena. ¿En serio? Sí, porque tenía un botón falso. Entonces lo apretó y estaba configurada la burla. Cooken. Se paró con agarre, con pata fuerte. Lo conoció con la pata. No, y con full Tochi de nuevo. Bloqueé a ese hombre. No lo bloqueé, se va para atrás. Que es mala opción. Common Grab. Bolita. Bolita. Churruka. ¿Potazo? No, pero... Casi. Entró con la Voley X. La pata fuerte que para todas las opciones de Yuri. De nuevo Psycho Ball. Muy bien Tochi. Teniendo la ventaja amplia sobre Ronald. Sí, Steam Blocked. Steam Blocked. Takuma contra... Hoy entró a full Tochi. Salta con CD. Patita chica. Patita chica. ¿Qué opináis, Seba? ¿Cómo está complicado? Mira, lo que tiene que hacer, como te dije yo, tratar de cortar las bolas de Athena con pata chica. ¿Con la bola o con la pata chica? Ya entró. Ya, aquí tiene que confirmar. Ya, ese fue Athena. Sí. Sí, la mató. Lo que tiene que sacar con la pata chica porque queda más safe que todo lo demás. Ya. Y si salta con la bola tiene que saltar con la pata fuerte, con la pata fuerte nomás, no con el... Sí, porque la pata fuerte pega bien bajo y le pega al barrio, ¿cierto? Claro. Ya, perfecto. Esa fue la tarea de Tochi contra Tena. Sí, pues. Esperaba con zoneo y pata... Ya, aquí zoneando Ronald. Tochi muy bien el reflejo para el Churruquen cuando apenas saltó Ronald. Ronald. Que no abuse tanto. Aquí esperando. Que no abuse tanto. Oh, muy bien. Le entró con una pata chica al salto con CD. Lo que decía Sebacoff acá que tenía que hacer salto con pata fuerte. Claro, que no abuse tanto con eso. Porque claramente está esperando eso. Sí. Claramente. Y si salta que tiene que castigar con combo chico, es lo más favorable. Sí. Ahora viene Baeck. A ver qué va a pasar al respecto. Fue decepcionado Ronald. 9-4. Van... 8-4. Falta... Baeck y... Chile 2. Bueno chicos. Aprovechando el tiempo. Mandar saludo a todos los chicos que nos están siguiendo. Acá desde temprano. Acá en BGMTEC. 2015. 2015. Tiene las configuraciones de botones. Viendo a la gente. Comentando lo que está pasando. Gente que le está preguntando a Gameboot River. Ahora Baeck usó a Kula. Sacó... Creo que... Yuri Kula. Yo creo que vaya por Jory. No creo que use a Kim. Que vaya por Jory. Yo digo que vaya por Jory. ¿Sí? ¿Por qué dices tú? Porque... Encuentro que... El Jory que tiene Baeck y... Jory que se conoce, entre comillas, no es tan conocido como el manejo que el Kim todo usa. Ah, sí. Ya, pero un tema de conocimiento del personaje. Claro. Lamento. Pero bueno. Ya veamos cómo va. Entonces... 8-4 arriba Perú. 4. Y... Yori Kula. Empecé a la pelea. Saltando con Pata Chica. Juego neutral. Ambos jugadores son... Oh, y un Ray Spin. No lo puedo confirmar. Pero quité un poquito. Pata Chica. Ya está en la esquina Tochi. Ah, muy bien ahí. Lo agarro antes. Machando la red. Pata Chica. Churruquen. Castigando el Reka de Jory. Ahí con Fireball. Oh, el Churruquen apenas salta Baeck. Pureándolo constantemente Tochi. Un salto que no alcanzó a pegar un antiaero Baeck. Ahí jugándoselo con todo. Con el Ray Spin con pata fuerte. Ahí le entró a la barra de Chica. Los Rekas. Baeck saltando atrás con la pata fuerte. Clásico él. Ahí pega... Puede hacer el Churruquen y X. Para castigar ese golpe. Oh, muy bien ahí. Sí, excelente por parte de Tochi. Pegándole al Ray Spin y X con el combo fuerte. Hice el Confirmación de War. Sí. Kat, ¿por qué habrá hecho eso? Pensó de que le iba a pegar en el suelo a la pata chica y después hizo el Roller en X. Sí, y el Tochi hizo el Backdatch. Hizo el Backdatch. Sí, sí. Sí, eso es lo bueno en el Backdatch. Le dejo los comentarios con el Master de Jugada Kat. Ahí entró con Day Kick. Intentó resetear. Lo reseteó. No le pegó para atrás. Le pegó para adelante. Ah, y entró con todo. Muy bien. Muy bien. No venía a venir eso. No, no esperaba eso. De hecho, el primero, el Backdatch le pegó la Day Kick por el frente. El Reset. Y Tochi estaba bloqueando hacia atrás. Exacto. Así venía el Cross Up. Ya, esta pelea, a ver cómo comienza con un látigo de X. No, se paró un látigo, perdón. Se paró con Agarri X. Tochi va a esperar castigo nomás. Sí, va a esperar solamente castigo. Ahí está. Saija como fuerte. Agarre. Asegurar, asegurar. Mira, es la misma opción. Sí, lo mismo. La misma opción. Bien. Muy bien. El No Mix Up, Mix Up. Hago lo mismo a dos veces. Viene ahora. Ahí está. Le pegó un látigo. Comienza la presión por parte de Tochi. Se paró con Agarri. Bae. Bien. Un brazo y X. Eso sirve para salir de la presión. Y por si ha sido una Day Kick, te pega. Es muy buena opción. Eso, eso, eso te dio sal. Eso, eso. Muy bien, corrido. Mucho back. Muy bien back ahí. Uy, y pasó por abajo del este fuerte. Sí. Es cabezona en el M.G. Sí, pero faltó poquito. Y pelea haciendo puchero. Sí. Eso es clásico. Tochi sabe que uno está buscando eso. Ahora jugando un sonido muy bien ahí. Confirmando el counter hit. Surbooking X. Para hacer un poquito más de daño. Croceando con el combo fuerte. Bae despertándose un poco con el barcán CCD. El Tochi en la esquina. Bae quería entrar con Day Kick. Muy bueno reflejo por parte de Tochi. Sí. Nuevamente. Ya está, dice, ah, güey. Ya, veamos ahora. Esta es la pelea compleja, creo yo. Para Kima, ¿no? Sí, pues, súper difícil. Ahí le pega un poquito del Churuken X. Barrido. Salió de la esquina por último Bae entrando. Confirmó la combinación. Bien. Hay un churuken de la nada. Corrió Churuken X. Tochi soñando un poquito. Salto con CD. Esa CD que pega en todas partes. Barrido bola. Paciente esperando al Churuken. No va a saltar, hombre. Si salto, se viene Churuken. Bloquea la bolita nomás. Ah, muy bien ahí el X. No llegó. Churuken alcazaba ahí. Oye, lo, 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 se lo agarra con... Pata fuerte. Sí, lo mataba, si lo hacía como fuerte. O como fuerte. Sí. Ahí nos lo va atrás. Bueno, si Bae entra... Ah, lo castigó. Le castigó el X porque lo hizo demasiado arriba a Bae. Muy bien Tochi, súper paciente. Y ahora Chile, chico, se pone al hombro de todos. Sí, queda solo Chile, chico. Vamos. Cuatro, arriba Perú. Tochi dio la vuelta por casi todos jugadores. Queda solamente Chile, chico, para... Exacto. Para terminar esto. Todas las manos de Chile, chico. En todos. Un jugador bastante experimentado. Con buen equipo. Muchas horas de juego. Exactamente, muchas horas de juego. Sí, muchas horas de juego. Tochi, súper concentrado, celebrando cada victoria. Muy contento con su desempeño. Hasta ahora le dio bastante bien. Súper seguro jugando. ¿Te da cuenta que juega súper seguro? Siempre. No se riega, no se va por opciones tan complejas. Los combos son sencillos, pero quitan harto. Entonces, juega bastante sólido. A pesar que no castiga mucho las cosas, pero no lo necesita porque tiene buenos reflejos. Claro, claramente, él no castiga mucho. De hecho, yo no he visto más de 10 veces que ha castigado todo lo que ha jugado. Pero lo que sabe es la precisión del ataque del otro. Por ende, ahí él va con todo. Y a ver, Tochi, creo que parte con Kenzo, ya quiere broche de oro. Broche de oro. Quiere ganar solo con Kenzo, pero eso lo pone primero. Bolita, bolita, barrio, bolita. Va a estar ahí, bolita, barrio, bolita. Psycho Ball, patachica, reca, ahí eso queda vendido. No alcanzó a pegar, se ha morado mucho Chile, chico. Salto con CD. Salto con CD. Se rieguen. Ahí era reca, pues, hombre. No alcanzó a reiki en el aire. Reiki en el aire. Y el Tochi quiere hacer eso. Quiere esperar que el reiki no pegue en el aire y pegar el barrio. Esa es su opción. Dos, salto con CD. Ya, hombre, eso se castiga. No alcanzó a pegar Chile, chico. Ahí está. No le corrió. Ahí supe el paciente. Vamos, ahí. Confirmó. Era el IEX, no le alcanzó a juntar la barra. Un IEX, por si acaso. Tiene que ser un mixer. Sí. Tochi, barrido, Psycho Ball. Salto con CD. Una patadita, Psycho Ball. ¿Cómo? Baja la barra de guardia. Nuevamente. Psycho Ball. Ahí, paciente. ¡Oh! No sé qué hizo ahí. Hizo el Churruken con el combo fuerte. Talvera super doble, yo creo. ¿O no? Sí, pues. ¿Dos? Tenía dos barras. Quería ser super doble. Pero ese Churruken es para adelante. Sí. Viste, tenía dos barras. Lo que pasa es que... ¿Sabes por qué salió el Churruken? Porque estaba la bola de él en el juego. Entonces tú no podías hacer bola super. Bola super, claro. Y por eso salió el Churruken y EXP. Exacto. Pero en la bola es tú para atrás, pues. Tenía que haber hecho el Churruken para atrás. Sí, no sé cómo lo barrasó. Pero bueno. Ya. Sigue. Saltó. No hay que saltarle. Sí, no hay que saltarle. Tiene que usar más el barrio, jugar un poquito más del suelo. Sí, sí hay dinero involucrado en el 5 vs 5 por parte de los jugadores. Oh, y entró ahí. Muy bien. Entró con Overhead. Churruken va atrás. Churruken va atrás. Churruken chico. Una va atrás. Churruken bola. Para adelante. Oh, y no. Hombre, se quita menos. Pucha. No. Aquí no tiene que irse por la opción. Ah, jajaja. Qué clásico. El K-98 se hace presente. Sí. Muy bien. Ahí era, la última opción era hacer el Sarretusen. Ese, para adelante o atrás, para adelante del río. Eso quita más. No, el Churruken. A ver, ahora hay un tradeo de CD en el aire. The side. Oh, no quiso hacer daño. Prefiero llevarlo a la esquina. Oh, muy bien, Tochi. Pero eso no le conviene a Tochi. Porque se quedó sin barra. Sí. Si con Vice, la idea es generar barra. Exacto. Con tus mismas combinaciones. Para así hacer el castigo y tirarlo next y hacer la magia. Y después de nuevo. Hacer la magia. Todo el rato. Exacto. Ahí Chile bien, manteniéndolo ahí. Sí. Confirmó el CD en el látigo. Bien. Uy, ahí alcanzaba. Era el doble de la base. Era el doble de la base. Ay, ay, ay. Compleja la situación acá. Chile chico muy constrado. A ver qué viene como fuerte. Nada. 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 Escopete. Por si acaso. Oh, le entró ahí. Que gaste, que gaste, que gaste, que gaste. Super. Sí, muy bien. Ahí le queda poquito. Safe jam. Safe jam. Oh, y le entró el barrido al... Al... Como fuerte. Un castigo muy bueno. Látigo. A ver qué viene ahora. Cualquier cosa puede ser un poquito... Ahí está. ¿No nos lo matas o sí? Bien. Backdatch. Ahí está. Uh, atrás. Ahí está. Se fue. Se fue. Muy bien. Excelente, excelente, excelente. Te respondo. Ole Chile chico. Muy bien. Mostrando que todavía queda un poquito acá de 5 vs 5. Bueno, después de exhibición, viene la exhibición de 5 vs 5 de Ultra Street Fighter. Y luego de eso comienza el torneo. Muy bien. Excelente, Chile chico. Ok. Bueno, la... Se está confirmando si se va a hacer la exhibición del 5 vs 5 de Ultra porque creo que faltan PIR de... Ok. Gracias. Sí, va a largar. No tengo. Ya, muy bien. Ahora viene Vicio. Una vez cinco. Sí. Oye, Vicio es un amor. ¿Un amor de persona? Sí. Muy bien. Es muy simpático. Se ve un hombre tranquilo. Sí, un hombre. Es un caballero del compadre. Muy simpático. Se ve muy humano. Sí. Sí. Todos son así. Se va a caer el mundo. Muy bien. Entonces Chile chico callando a Cambridge River. Que decía que solo Ontario podía ganarle a Tochi. Parece que... No fue así. No es tan así la cosa. Por algo Felipe tenía tan buen nivel, pues. Si la comunidad hace el nivel del resto, pues. Así es. Ya. Entonces ahora Chile chico tiene que hacer toda la pega. Todo en manos de él. Ronald no ganó ninguna pelea. Chile chico está como caer zodiaco. Se pone la armadura encima del hombro. Se tiene que ir con todo. Y partimos. Ya. Combo fuerte bolita. Y aquí... Eh... Frame trap. Kooken con el combo fuerte. Muy bien ahí. Parry en Churuken. Frame trap de combo chico a patada. Otro frame trap. Kooken. Combo fuerte Kooken. Eh... Vicio algo complicado ahí. Se paró con Counter y Exit. Lo pegó Churuken. Muy bien ahí. Oh, y no le salió la bolita. Uy, entró por... Sí lo croció. Super. Sí, que estaba al revés. En la esquina. Super. Oh, no, le salió el Super. Le salió el Counter. Chile. Barrido. Oh, le entró con IEX. Churuken. Salto con la patada. Ahí patatechito como... El chico pensó que le iba a agarrar. Sí. Churuken. Salto con la patada. Super. Le ganó. No sé cuánto apostaron en el 5 versus 5. No... No se sabe el monto. No, no se sabe. Churuken. Ya. Ahí entró con palerita chica. Tú, pero el castigado para atrás como chico y todo. Oh, se vea al carajar. Oh, qué buena. Vicio. Muy bien ahí. Normalmente la gente se va por la borita. ¿En esa situación? Sí. Y maximizando el daño con el Churuken de Elizabeth. Entró con la luz. Algo desesperado a Chile, chico. Ahí está. Se fue. Pero no es necesario eso. No es necesario. Lo mataba solo con el récord. O un Churuken o un Churuken. No sé, solo el récord lo mataba. El récord lo mataba. Una más. Seis. Otra repetición. Lancer. Uno. Uy, lo falló. Entró de nuevo. Un reset. Se fue. Muy bien. Muy bien. Muy bien ahí Chile confirmando todo. Bien. Unos tres hit, no era stun seguro. Ya. Ahora queda Yuri Garrita contra. Muy bien ahí el CD. Se viene. Uno, dos. Lo falló, no importa. El Aido King no alcanzó a pegar. HD de puerto de vicio. Super normal. Super y Neo Max. Quita 240 escalado, así que a la casa. 240 seguros. Siempre. Queda solamente Tochi. O sea, perdón, Tochi. Chin por parte de Chile, chicos. Hay un SH de por medio siempre. Intentó hacer el agarre. No alcanzó a pegar. Chile muy bien bloqueando ahí en una situación algo compleja. Quiso el EX. Vicio reconociendo la situación. Ahí se viene. No hay que hacer el cáncer. No sé por qué. No sé si era. Ahí está el HD. Ahí va. Lo va a terminar en doble. Ahí está. Sí. Ahí se viene los copes. Los copetits para arriba. Muy bien. Muy bien, Chile, chicos. Muy bien. Muy bien ahí. Otro se está poniendo acá de más interesante. Sí. Bien, Chava de Suicide. De Suicide. De Suicide. De Suicide. Las Suizas se hacen presente acá. Y Chava... Escorkia, 9-6. 9-6, vamos. Muy bien, Chile, chicos. Bastante concentrado aquí. No sé qué va a pasar. La pelea no la conozco. Nunca la he visto antes. Yo creo que ellos jugaron antes o sí cuando Chile viajó a Perú. Pero no sé qué habrá pasado. Toda la gente apoyando por parte del stream. A los comentaristas parciales. A los comentaristas parciales. Claro, nunca está mal. Bueno, también se habla de que tanto juegan cuando van a comunidades a otros países y cosas. Pero en estas situaciones, la cancha se ve lograda. Sí, obvio, pues. Y ahí tenés una pelea. Sí, es una pelea. El estilo Japo. El estilo Japo. Sí, y acá no se usa tanto. No. Entonces, equipos característicos por parte de ambos jugadores. Yuri X, King, Chin. Y Romero Chin, Río, por parte de Chile Chico. Se saluda a los jugadores. Sean cariñitos, besos, brazos. Y ahora empieza la pelea. El ambiente acá bastante hype. Apoyando tanto peruanos como chilenos. Claro. Y un argentino. Señor Cano, que está ahí. Representando a los hermanos de Cordillera. Exacto. Y comenzamos esta pelea nuevamente. Ya. Salto con CD. No hubo ante héroe por parte de Chile Chico. Pero con Churruken Chico o eso. Ese mismo. Barrido, barri. Combo fuerte de lejos, Koken. Salto doble por si se paraba con combo fuerte. O para atrás, para la chica. Se paró con Churruken. Muy bien ahí. Se paró con Churruken. Esa es una buena opción en la esquina contra casi todos los personajes con Churruken. Se paró con IEX. Dos veces hizo algo. Ahí Churruken al cancel. Ahí de nuevo con las mentiritas. Combo fuerte abajo. Salio con un terjito, pero maximizado con la bola. Porque peguen en el aire. Ahí hay que hacerlo para atrás nomás. Esa es el Koken. Cuidado con las cosas. Ambos jugadores están súper pacientes. Salto con combo. Eso no es tan usual. No es tan usual. Pero igual castigaba la pata chica abajo de Iori, ¿no? Sí. A ver, un saludo a Machete. El campeón de Lurin. No sé qué es Lurin. Pero un saludo. Harto besito. Venom Strike. Intentando hacer parry. Chile Chico. Otro Venom Strike. No alcanzó a pegar al castigo. Esquivó ahí. No supo en qué lado estaba. No supo. Exacto. Ah, y entró con el HD. Oh, y se fue. Muy bien Chile Chico. Muy bien. El más daño. Ese HD quita Harto. Sobre lo que nos va atrás. El HD de Misa Hyuga. Exacto. Y ahí está. Se reen su nombre. ¿Por qué hace eso? Los combitos Harto Fighter. Los combitos. Se reen su nombre. Cuidado el slide. Y el combo fuerte confirmando. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Yo lo llamo. Yo lo llamo con Harto Fighter. Que el sonido es casi idéntico. Sí. Como el 95. El IEX partiendo. Combo con Koken. Muy bien. Chile va con todo. Ahí entró con el HD. El mismo loop de nuevo. O para adelante con la pata chica. O para atrás. Ahí está. O para adelante con la pata chica. Está. Reset. No, no lo mata. ¿Por qué lo hizo? No lo sé. Ahí está. No, ahí no. Uno tiene que saber los daños de ese Super Kit 88. Entonces uno lo mataba. Nica. No. Le quedamos un poquito más. Combo fuerte de lejos por Chile. O sea, perdón, perdón. Por Chava. Ray Jiken. Ray Jiken en el aire. Se agachó el counter. No pasó nada. Se paró con combo fuerte. Overhead. Chile castigando con el IEX. Pero no logra. Ahí está. Ray Jiken nos lo alcanzó. Ahí está de nuevo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ahí do kick. Y EX. Ray Jiken. Lancer. Ray Jiken. Falló el Ray Jiken en el suelo. No alcanzó a hacer el command grab. Super doble. Lo puede hacer reset con el command fuerte. Agarra en ex. Chorrucken. Wake up. Y. 9-7. Chorrucken. Normalmente la gente que no juega KOF piensa que tú te parás con Chorrucken. En realidad tú te parás bufeteando Chorrucken. Y cuando ves que el personaje está en el aire apretas el golpe. ¿Cierto? Entonces no es que tú veas y como que ya me voy a parar a morir. Sino que va así. Y cuando te saltan es fácil verlo. El golpe te queda como un poco guardado el movimiento que tú haces. Sí pues. Te quedas un poco guardado. Y cuando uno juega un cuarto rato KOF. Y uno salta antes de que el personaje se pare. Es súper fácil pegar el Chorrucken. Entonces ahí ese golpe lo vio y apretó el botón. Y vamos. Entonces ahora viene Dante. 9-7 el score hasta ahora. Ahora viene Dante ¿no? Viene Dante. Viene Dante por la... Por el equipo de Perú. Sí. Dante Caiba. Yo no sé pero yo creo que quizá ellos están con ansiedad de dar el broche de oro. Creo que esa ansiedad como que lo están comiendo. Yo creo que les pasa la responsabilidad de que Tochi haya hecho toda la pega. Exacto. Esa es eso mi amor. Sí. Lo que dicen los mismos hermanos de hecho en el stream que están comentando en el chat. Que solo Tochi está haciendo el trabajo. Bueno. Así pasa en algunas partes. Así es. Sí el 5 vs 5 es Chile vs Perú. No importa cuál de los jugadores gane. Si un jugador gana todo sigue siendo Chile vs Perú. Bueno no hay problema con eso. Exacto. Dante consultando si juega con Yogo o no. Lago igual. Y Rivan. Esto quiero ver. Esto quiero ver. Ya. Vamos entonces Chile Chico acá. Equipo característico. Escoge en Antofagasta. Oye y Chile Chico manteniendo su orden de team. Sí. Nunca deja. Es rara vez que Chile usa primero a Chile. Porque luego lo necesita con barra. Sí. Ya. Aquí está. Esta pelea. ¿Qué pasó? Dan a cofre en agua también. Ah ya. Esta pelea es conveniente para Benimaru porque castiga el RECA. El RECA de Kiyo queda menos 7. Y la patada esa de Benimaru. La Reinald Kick le dicen. La Reinald Kick. Los japoneses le dicen la Reinald Kick. Cáctate. ¿Es por el desfase como lo usa? No. Claro. Es porque la usa la España como loco. La España la trae como antiaéreo. Como castigo. Dale. No te paráis con la wea. Y el. Es de Cico. Cáctate con la pata fuerte. Con la pata chica es de Cico. ¡Ah! Entonces le pega al RECA de Kiyo. Le da una. Tiene una gran ventaja. Ahora el tema es que si tú desfasáis el RECA con Kiyo. Le pegáis a la pata de Benimaru. Entonces hay un juego mental bien interesante. La tiro o no. La tiro un poco desfasada. ¿Qué pasa? De repente no conviene tanto tirarla. Porque. El juego mental de los RECA en sí. De todos jugadores. Es como súper complejo. Tanto de este juego como otro. Sí. Es súper complejo. Sí. En Street Fighter IV con Feilón. Y el Mirror de Feilón también es similar. Es una característica bien similar. O de Chink creo. Ah. También. Bueno. Pero estamos en KOF. Y aquí estamos dándole 9-7 a favor de Perú. Chile vs Perú vs 5. Fills to 10. Dos equipos con Team Lock. ¿Qué significa eso? Que no pueden cambiar el orden de las personas. Se determinó antes de que empezara. Exacto. Y ahí viene Joe vs Río. Entonces. Dante partiendo con CD. Y el Tornado. Muy bien. Muy bien. Ese no es Sebian. Pero no importa porque. Oh. Muy bien. Nuevamente. La misma repetición por parte de Chile Chico. Se salió con un Roll. Ahí eso queda positivo. A pesar de eso le pegó. Salto con CD por parte de. Oh. Muy bien. Ahí el interior que utilizó. Por la distancia. Como fuerte abajo. Parando. Oh. No. Se apuró un poco. ¿Súper? Sí. Muy bien. Chile se desesperó y ahí castigó un poco. Perdón. Perdón. Ahí entró. No alcanzó. No alcanzó. No. Era como fuerte abajo. Sí. Ahí sí lo hubiera hecho. Ahí tenía la opción delante. Ahí era el IEX. Era pasado. La TrenX sale. Sí. Está. Chile está concentrado en una pura opción. Que es el parry. El parry algo. ¿Bol de bola? Pues si. Venía esa bola. Sí. Ahí está. Era el por de bola. Dante con todo. Ganando la primera pelea. Y ahora viene Venimaru versus Joe. Se puede ver. Puede tal vez. Vemos un stun por parte de Joe. No se sabe. Sé que tiene la opción Dante. A mí Dante me hizo el stun. ¿Ah? Dante me hizo el stun. Sí. Ahí está IEX. Lo tiró demasiado cerca. Sí. Demasiado cerca. Ese se tiene que espaciar para que pegue la puntita de la patada. Entonces ahí queda ir positivo. Si la tiráis de cerca. Puede estar con Frentram en caso de que te lleguen a ir a pegar. Sí. Y de ahí el combito chico. Cuando van corriendo. Claro. Porque está aquí en ventaja. Ya viene Kio. IEX. Muy bien. Excelente. De nuevo. Exacto. Muy bien. Chile. No quiso hacer el recayex porque no llegaba. No llega. Entonces no. Ahora. Ahora. Ahí está. Pero hombre. Confirma. Confirma. O alcanza CD. Para llevar la esquina. Entró con HD. Dropeó el HD. Chile sale con. Yo creo que viene el overhead. Pronto. No. Le entra a agarrar. Muy bien ahí. Chile. Lo cruzó con el CD. Lo agarró. Super doble. Super doble. Muy bien. 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 Ahí Chile chico ahí. No. Y Dante bien también. Presionando. Dante hizo algo que es súper bueno. Cuando tú tenías HD. Normalmente la gente se va por overhead. O low. Cierto. Exacto. Y cuando tenías HD. Una buena opción es agarrar. Porque tú no esperáis que te van a agarrar con el HD. Espera bloquearte nomás. Sí. Pues esperan que te van a hacer. Que van a ocupar el drive. Que está en combos. Oye. Y de hecho Dante tenía solamente una barra de guarda. Sí. Entonces era con mucha facilidad. No le convenía tampoco. Claro. Ahí un fake. Cross up. Ya muy bien. Va a ser el X. Mira el Chile. Ahí. Uy. No le salió. Ahí está. Y X. Súper doble. No. Pero el doble. ¡Hombre! ¡Hombre! Lo va a ver. Los peruanos. Los chicos apoyando a Chile. Sí. Tranquilidad. Tranquilidad sobre todo. A ver qué viene ahora. Entró con un diagonal. ¡Uy! Era el super doble ahí. Ya a ver qué pasa. Tranquilito. Chile. Presionando con gomitos chicos. Oerge. Ahí se fue. Muy bien. Muy bien Chile. Muy bien Chile. Chile chico. Dando la cara también. Oye. Torta y Chile chico. Y Flander ahí un poquito. Hicieron la pega para ese. Sí. Bueno el score ahora queda 9-8. 9-8. Viene Whip. Uno de los personajes fuertes también de Perú. Claro. Uno de los top players. Sí. 9-8 está la cosa. ¿Cómo va la cosa acá? ¿Qué piensas? Aquí no conozco esta pelea tampoco. No sé qué pasa. Pero ellos se conocen. Como Chile viajó. Debe conocer un poco a Whip. Pero él ha mejorado harto. Elisabro le dio varios tips. Yo creo que en este momento. No es tanto pensar de que. Oh yo jugué con tu compadre tal tiempo. No. Yo creo que ellos lo están viviendo en sí. Ahora. A cancha. Están viviendo todo lo que está pasando. Cómo estoy jugando. Cómo estoy castigando. Aquí lo que se viene. Lo que no se. Entonces como. Es súper así. Y las experiencias previas también ayudan. Claramente. ¿Qué fue? La frialdad de decisión. La frialdad de la situación. Entonces todo eso te conjuga mucho. Pero Chile está pero full. Creo que a ganarle a Tucci. Le dio como un hype. A su juego. Sí. Brígido. Sí. Se motivó full. Y a Vice School Elizabeth. Siempre jugando con féminas. Exacto. Females. Juega puro females. Females fatal. Y rosaditas. Estupenda. Las pink. Las pink woman. Bien estupendas diría la vecinita. Sí. Ya. Se viene la pelea. Como buena prima. Exacto. 9-8 el score de Perú. Así que vamos. Ya. Entonces ahí viene un CD de lejos. Un kiss. Un besito de hielo. Muy bien ahí. Otra vez. Excelente lo que hace Wip. Manteniendo ahí. Sí. Porque avanza un poquito. Como que va a pegar. Y Chile Chico intenta pegarle como fuerte abajo. Y él se va atrás. Y castiga con el barrio. Se pasa porque Chile está como. Tiene esa opción metida en la cabeza. Por un minuto quedó con 20% de barra de guardia. Atento mira. Ya está un poquito. Un Churruken muy bien ahí. Se paró con cosas. Gol en ex. Se fue. Durante. Rai's pink D. Rai's pink D. Churruken. Esa combinación quita más de 400. Sí. Son como 430. Y te gasta una barra y medio drive. Sí. Uy que buen daño. Sí. Gastáis un drive. Quitáis como 520. Fue súper buena. Ya entró con patadita chica en Rai's pink y ex. Intentó hacerle save jump. No le resultó. Uy. Muy muy rápido. El Chile Chico. Oh ahí. No pudo pegar la patadita. El Chile que salte más bajito. Que castigue la patadita fuerte más bajo. Se lo está castigando mucho con patadita chica. Ahí entró con el Rai's pink B. Rai's pink y ex. Rai's pink con patadita fuerte. Churruken. Y el Chile bastante concentrado. Perú con harta ventaja. 9-8 ganando. Tiene el tournament point. Exacto. Tiene el punto de exhibición. Exhibition point. Claro. El punto de exhibición. Vamos. Al parecer ahí quiere hacer un save jump. Oh que belleza. Pero que está pasando los resets. No te pasa. Los resets por parte de Chile Chico. Entraron todos. Fueron dos seguidos. Dos seguidos. Tiene que gastar igual. Tiene que gastar. Sí. Necesariamente. Esa vueltita para que gente que no canta. Esa vueltita que da el chin. Para que no golpee. Tiene que mantener la patada. ¿Cierto? Mantener presionada la patada. Sí. Para que no pegue. Sí. Perfecto. El overhead falso. El overhead falso. Entró con diagonal. Copete. 10% más de daño. 20%. 20%. 20%. Oh y cogimos súper tarde eso. Pero pegó. Oh de ahí no le salió algo. No sé qué intentó hacer. Chorruque. Muy bien. Súper doble. Para. Oh se paró con overhead. Oh y falló el combo fuerte ahí. Sí falló pero supo que leía la cantidad y se lo mataron. Y adentró el chileo. Como fuerte. Por eso el poder está. Oh súper. Oh muy bien. Estaba con el 10% de daño así que. Ah ya 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 muy bien. Se le quitó. Se le quitó casi 80. Sí. Estaba con el 10% de daño. Sí eso. Vamos. Se pone interesante. Ahí agarra y ex. Eso se lo puede hacer solo a chin y a tena. ¿No lo matas o sí? No. ¿Va a intentar hacer un reset? Sí. Entró el overhead de nuevo. Pero lo falló otra vez. Dos veces seguido falla la misma opción. Podría haber sido la combi. Estaba contra él. Pero bueno. Bien. Oh si tiene razón. Sí. No pensó ese momento. Bien. Móralo para atrás. Oh y estaba desesperado aquí. Wip está desesperado. Wip está desesperado. Y Chile también tirándose con todo el chile. Está ni ahí. Eso, eso. Arricónalo. A ver qué va a pasar. Chile copete. Bien. No lo mata. No se no, no voy a hacer nada. No voy a hacer nada. Es como una combinación. Está bien Chile. Ahí algo paciente. Ahí está. ¿Qué va a hacer aquí? ¡Vamos! ¡Oh! ¡Qué pena! Gana Perú. Aseguro. Sí. Falló la combinación de Chile, chicos. Bueno, Chile dio uno. Oh, qué pena. Selección de KOF lo gano Perú. 10-8. Gana Perú. Muy buena exhibición, chicos. Muy buena exhibición. Felicidad al equipo de Perú. Jugó muy bien. Para no van a interpretar al juego de los demás. Así que, chicos, ahora se nos ordenamos. Muchas gracias.